El Día Territorial de la Defensa se desarrolló durante este 24 de abril en la zona de defensa de los consejos del territorio pilonense. Como parte de los ejercicios estuvo presente las audiencias sanitarias recogidas de desechos sólidos, prestación de servicios médicos, preparación de los grupos de enfrentamiento y respuesta rápida, brigada de producción y defensa, así como la preparación combativa. Dayami Silva Lara, presidente del Consejo de Defensa Municipal, chequeó que estuvieran las estructuras de mando y enfatizó en la importancia de realizar las acciones para no dar paso a las provocaciones enemigas y que todos deben estar preparados porque la defensa de este pueblo y del país es del pueblo en general. Juegos de mesas, actividades culturales, venta de productos de alimento y más fueron acciones presentes en las actividades efectuadas. En cada zona de defensa es donde se debe ganar primero, de ahí la importancia de estar preparado para también enfrentar no solo la guerra, sino otras situaciones. Esta jornada cerró con un acto de la afirmación revolucionaria en la zona de defensa ubicada en la comunidad de la pesquera. En la zona de defensa 330601, perteneciente a la comunidad del ICP en el territorio costero de Manzanillo, se organizaron las actividades principales en el segundo día territorial de la defensa. Los primeros momentos de la jornada se dedicaron a la preparación teórica de los órganos de dirección y mando junto a los grupos socioeconómicos con el objetivo de puntualizar y esclarecer las diferentes indicaciones que se deben tener en cuenta en situaciones excepcionales y para declarar la zona en completa disposición para la defensa del país. En la preparación del segundo día territorial de la defensa participaron los miembros del Consejo de Defensa Municipal, los integrantes del Subgrupo Económico y Social, el Grupo de Respuestas Rápidas de la Zona Seleccionada y la miembro del Comité Provincial del Partido, Tania Heredia, quienes constataron la rapidez con que actúan los profesionales de la salud en la atención médica durante una actividad práctica en el Policlínico René Vallejo Ortiz. Hemos visto en cada uno de los lugares una preparación adecuada en función del enfrentamiento a los delitos, a la corrupción, a las situaciones excepcionales que ocurren del propio enfrentamiento del pueblo, cómo el trabajo político y ideológico hoy es el papel fundamental en el que debemos enfatizar desde la escuela, desde la comunidad, desde el espacio, por supuesto, de las organizaciones. Al finalizar la preparación, los presidentes reafirmaron su compromiso moral y revolucionario en un acto político y cultural que también demostró cuán preparados están los jóvenes, obreros, federadas y sederistas para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Con la disposición de los manzanilleros de combatir y pelear por mantener todas nuestras conquistas, concluyó el segundo Día Territorial de la Defensa como una muestra de la incondicionalidad de los verdaderos revolucionarios. En Gran Mar, Reyniel Oliveira y Brisaida Sánchez, en directo.